Lucho Díaz Lucho Díaz Lucho Díaz Klok al final rueda de prensa esto dijo Fue un trabajo muy duro para él Fue complicado Permanecer en el juego muestra la calidad real que tiene Es un talento sobresaliente Y un jugador realmente muy bueno Debería estar muy feliz Al final del partido la gente Clamó por el nombre de Jordan Klok Y de Luis Díaz Claro Klok salió a la tribuna Y así le agradeció a la gente Con este festejo Y bueno amigos ya para cerrar Te dejo con el gol De Luis Díaz grabado por un Hinchas de la tribuna Emocionante Luis Díaz agradece al Dios Al cielo la tierra Esperamos que este sea uno de los muchos goles que marque Luis Díaz Con Liverpool Amigos like, comenta y suscríbete Los dejo con el gol Amigos like, comenta y suscríbete ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!